Aquí mis manos tengo la Redmi Pad de Xiaomi que nos acaba de llegar, demoró un poquito pero finalmente está aquí en el canal y así que vamos a hacer un unboxing rápido porque también vamos a poner las primeras impresiones sobre la mesa vamos a instalar algunos juegos pero sobre todo juegos pesados y vamos a ver qué tal se comporta si tú no me conoces yo soy Fersabala e iniciamos rápidamente con este vídeo e iniciamos rápidamente con este vídeo y como pueden ver aquí tengo la Redmi Pad demoró un poquito en llegar pero finalmente está aquí en el canal y vamos a hacer este rápido rápido unboxing juntos ponemos por aquí la cajita y vamos a sacar la Redmi Pad wow viene en un estuche bastante bonito parece que fuese de tela características súper rápidas pantalla de 10.61 pulgadas 90 hercios excelente quad speakers Dolby Atmos supported quad speaker así que tiene cuatro altavoces y soporta a Dolby Atmos genial el procesador que tiene es el Helio G99 de 6 nanómetros genial batería de 8000 miliamperios así que fácilmente nos va a durar mucho más que un día ya que por lo general no estamos de lleno en una tableta carga rápida de 18 watts pero aquí en la caja nos viene un cargador de 22.5 genial y finalmente tiene un diseño unibody de un flash chic así que vamos a sacarlo rápidamente por dónde por aquí está sacamos la tableta y es así como se ve se ve espectacular se ve bonita ahí podemos ver con facilidad cámara de 8 megapíxeles y aquí el loguito de Redmi y el clásico CE que no sé qué significa que siempre viene aquí en Xiaomi vamos a prenderla y a dejarla por un costado que vaya cargando ahí está muy bien para que se vea bonito aquí vamos a ver rápidamente qué más hay aquí en la caja porque no solamente vamos a hacer un unboxing sino unas primeras impresiones como dije al inicio cablecito muy bien y por aquí papelitos de esos que no solemos leer garantía y guía rápida aquí está la garantía si es que pasa algo lo llevamos a que lo revise cargador de carga rápida de 22.5 watts y finalmente llavecita ¿por qué llavecita? ustedes dirán Fersabala esta parte tiene para conectar mi sim car mi chip no solamente tiene para agregar una tarjeta de almacenamiento así que vas a poder agregar más almacenamiento del que te viene así que ahí les dejo con el dato van a poder agregar más almacenamiento y esta tableta ya viene con un almacenamiento de 128 GB y además con 4 de RAM muy bien guardamos todo por aquí y nos vamos a configurar la tablet y muy bien ya la tenemos configurada aquí está la tablet Redmi Pad aquí están con algunas aplicaciones ya que he instalado entonces siento que va bastante ligera aquí vamos a ir un poco a las especificaciones acerca de la tableta ustedes pueden ver que ya tengo MIUI 14 aquí está MIUI 14.0.1 pero recuerden que este MIUI 14 es la versión de MIUI Pad así que es la MIUI Pad global el almacenamiento que tengo es de 128 GB ustedes lo pueden ver ya he utilizado 50 GB ¿por qué Fersabala has utilizado tanto? es que ya instalé Genshin Impact que ahora lo probamos chicos la versión de Android no sé si viene por defecto con Android 13 pero ya está actualizada como ustedes van a poder aquí ver MIUI 14 y aquí abajo Android 13 esta tableta recuerden que el procesador que tiene es el Helio G99 es un octa-core que corre a 2.2 GHz siendo que va a ir bastante bien recuerden que yo le tengo bastante cariño a los procesadores de Mediatek sobre todo a la serie Helio lo tengo bastante cariño y por lo general sé que funcionan bastante bien también en cuanto a procesadores gráficos tiene la Mali G57 por cierto la RAM es de 4 como les dije aquí ustedes lo pueden ver RAM de 4 GHz y es una RAM con tecnología LPDDR4X así que es una tecnología no tan antigua es bastante actual por decirlo de una manera por cierto el almacenamiento también es UFS 2.2 así que no es el más antiguo tampoco es el más rápido pero de todas maneras siento que va a ir bastante bien la pantalla como les dije al inicio de diagonal a diagonal es 10.61 pulgadas por cierto no es pantalla OLED por lo general de las esquinas no se ve bien pero tranquilos porque nadie va con la tableta mirando de costado verdad todo mundo se va mirándole de frente así que vas a tener una muy buena experiencia en cuanto a contenido multimedia por cierto decía que tenía quad speakers a ver vamos por aquí por los detalles si realmente hay quad speakers como ustedes pueden ver 4 parlantes 2 por aquí 2 por aquí y por aquí la parte inferior también por la parte de aquí entonces aquí también podemos ver el conector de USB tipo C y además por aquí ya no tenemos absolutamente nada por la parte de aquí tenemos 2 micrófonos la tarjeta para agregar la memoria expandible volumen arriba volumen abajo y por este lado vamos a tener el botón de encendido apagado bloqueo desbloqueo no tiene lector de huella recuerden que las tabletas no viene mucho lector de huella tiene desbloqueo por pin y también por rostro ya que tiene una cámara de 8 megapíxeles en la selfie y de otros 8 megapíxeles en la parte de atrás como cámara principal así que bastante genial por cierto puede grabar hasta 30 fotogramas por segundo y como se han dado cuenta buscamos todo alrededor y no había jack de 3.5 así que jack se quedó en el Titanic aquí no tenemos jack así que a vivir sin eso pueden utilizar sus cascos audífonos auriculares vía bluetooth o a través de USB tipo C si es que lo tuvieran y muy bien eso es con respecto a las especificaciones y algo que olvidé decirles es con respecto a las medidas esta tableta mide 25 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho por cierto el grosor es de 7 milímetros punto uno así que es bastante delgadita mucho menos que un centímetro y el peso si es relativamente pesadita pesa 465 gramos casi medio kilo pero te va a dar una experiencia bonita además el feeling es bastante bueno no sé si es hecho en metal pero da la sensación de que fuese en aluminio siento que es plástico pero la sensación es bastante buena al tacto así que es una tableta que vas a disfrutar utilizarlo vamos rápidamente a los juegos por lo general chicos aquí en los juegos es donde los celulares suelen sufrir bastante y calientan yo ya lo he estado probando voy a ser sincero lo he estado probando y por ejemplo en este juego gambá que muchos dispositivos calientan incluso el último que estoy utilizando como mi teléfono personal calienta un poquito más de lo normal debido al cuerpo tan delgado que tiene aquí en las tabletas no vas a tener esa experiencia y es que el ser bastante grandes les da esa facilidad de que pueda circular más aire y además también te va a ayudar para los altavoces por cierto se escucha bastante bien esta tableta y como ustedes pueden ver a pesar de ser de más de 10 pulgadas lo puedo coger con facilidad aquí en mi mano bueno eso también va a depender de aquí si tú tienes una mano grande o una mano pequeña a ver vamos a jugar un ratito es ahora mi turno y voy a hacer la prueba solamente chicos así que no se van a aburrir viéndome jugar por ahí estamos ya es suficiente es suficiente va bastante bien entonces en cuanto a los gráficos voy a abrir el Genshin Impact rápidamente Genshin Impact cargando por lo general va a demorar un poco en cargar el Genshin Impact recuerden que tiene que revisar siempre los datos si son 23 GB de juego de almacenamiento entonces no se preocupen e incluso en celulares bastante caros siempre toma unos cuantos segundos en abrir este juego muy bien acá estamos cargado lo hice bastante rápido en realidad solo hice un movimiento de cámara y vamos a ver qué tal funciona en los juegos sobre todo en este juego si es que realmente es capaz de levantarlo solamente lo instalé el día de ayer no lo probé así que vamos a ver qué tan poderosa es esta Redmi Pad algo que olvidé de comentarles es que aquí en los bordes no sé si se le logra ver chicos es que tiene una sensación un poco curva en este acabado que lo hace sentir bonito de verdad le hace sentir bastante bien muy bien aquí estamos en el Genshin Impact así que vamos a ponerlo a prueba creo que es ahora donde ponerlo en prueba a ver vamos a ver qué tal va como ustedes pueden ver va bastante bien recuerden que es el Helio G99 el procesador que este tiene y a pesar de eso se ve bastante bien se ve bastante fluido estoy seguro de que los gráficos también están en gráficos bajos, gráficos medios pero a pesar de ello siento que va bastante bien ustedes tampoco van a sufrir si el Genshin Impact lo puede levantar sin ningún problema aunque sean gráficos un poco más bajos estoy seguro que si quieren abrir el Word, el Excel u otras aplicaciones no van a tener ningún ningún problema así que tranquilos van a poder ver sus videos van a poder ver sus series van a poder utilizar esta tablet sin ningún problema incluso en redes sociales, Full HD no hay ningún problema si el Genshin Impact lo logra levantar va a levantar absolutamente cualquier juego vamos aquí a las configuraciones estoy seguro que los gráficos están en gráficos bajos chicos eso es normal y aquí está en resolución está muy baja la calidad de sombras baja, 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 30 y aquí si en la densidad de personas es la única opción donde está en alta me parece muy bien porque de todas maneras a pesar que las configuraciones están en bajas, en medias de todas maneras te va a dar una experiencia bastante fluida en el juego si quieres lo puedes subir un poco por ejemplo en la calidad de efectos visuales lo puedes subir hasta alta en la calidad de efectos en general lo puedes subir también hasta alta pero te va a ir bajando la opción de fluidez en este caso estoy fluido me gusta, me gusta me gusta poder jugar y no me gusta que tengas los gráficos más altos y que no puedas jugar entonces para mí va bien yo entiendo que esta es una tablet de gama media entonces voy a dejar los gráficos en media así que es algo que siempre les digo incluso cuando analizo celulares si tienen algo de gama media utilícenlo como gama media y no le esfuercen demasiado con gráficos de gama alta para que sus dispositivos terminen como un horno entonces yo creo que ahí va a ir genial de momento esta primera experiencia con la Redmi Pad me va genial ¿qué te parece? cualquier pregunta, consulta te estoy leyendo aquí abajo en los comentarios y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo porque pronto vamos a tener el análisis completo de esta tableta y mi experiencia de usuario para ver qué tal me ha parecido en estos días así que no olvides dejar tu comentario si quieres saber algo de esta Pad de Redmi y nos vemos la próxima recuerda, yo soy Fersa Vala chao chao